El Pleno del Congreso aprobó ampliar la vigencia del pasaporte electrónico de 5 a 10 años. La propuesta alcanzó 101 votos a favor y no tuvo votos en contra ni abstenciones. Se trata de un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor del Proyecto de Ley 3011 que modifica el Decreto Legislativo 1350 y amplía la vigencia del pasaporte electrónico ordinario por 10 años. El documento es expedido por la Superintendencia Nacional de Migraciones y en el extranjero por la Cancillería a través de las oficinas consulares del Perú en el exterior. Según los argumentos de esta norma, el Perú pertenece al 5% de países que expende pasaportes electrónicos de solo 5 años, pese a que la tendencia mundial es de 10 años.